Es una jornada de tres días en la cual se va a preparar el personal para hacer una primera respuesta en lo que confiere al material peligroso. Se preparan los primeros respondedores, es decir, bueno, qué hacer durante determinado material peligroso. Entonces, bueno, se le enseña todo el manejo de la guía y todas las medidas de prevención que tiene que hacer en el momento de estar frente a una situación con material peligroso. Hay protocolos que obviamente se tienen que cumplir. ¿Materiales peligrosos de qué índole tiene mucho que ver lo que pueda ser ya el inminente comienzo de producción de la planta UPM? Sí, más bien lo que es en este caso el transporte. También sirven para instalaciones fijas, pero más bien lo que es el manejo de la guía está determinada para lo que es el transporte. Entonces, como digo, dependiendo cuál sea el material peligroso, cuáles son las medidas de cuidado que hay que tener para atender la emergencia. Eso es bueno que estén todas las instituciones involucradas en el SECOED. Sí, 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 tal cual. Se trata de llegar a la mayor cantidad de los primeros respondedores, ya sea la policía, que son los primeros que llegan, el personal de salud, del ejército, y bueno, en fin, bomberos también participan en estas instancias de preparación. ¿Esto tiene mucho que ver con lo que pueda ser el transporte de rutas, sino también con el transporte de vías férreas? Sí, también, bueno, lo que va a ser el transporte es de camiones, sino de ferrocarril también incluye que después cuando empiece a operar lo que es el transporte de la materia de UPM, que van a ser por las vías férreas, también se puede aplicar también.